Hola amigos, buenas tardes ya, ya me levanté súper tarde el día de hoy, pero pues de vez en cuando no hace daño Ayer me corté los uños bien curtitos y me duelen, ¿qué les iba a decir? Ay pues andamos súper mal de la garganta amigos y con demasiada gripa Ya estamos tomando medicamento, Sergio y yo, espero que se sienta mejor, te le voy a mandar un mensaje como se siente Y pues Liam es el que también, Liam comenzó y nos enfermó a nosotros La que menos enferma está en la pequeña y todo eso es, aquí les cuento para las que no saben Eso es gracias a que la estoy amamantando porque por medio de mi leche materna le paso muchos anticuerpos de lo que yo tenga Si tengo gripe, tengo tos, infección en la garganta, yo a ella le paso toda esa inmunidad, todos esos anticuerpos Y pues es la que menos enferma está, yo así como que mi garganta como que me pica un poquito Entonces no he tenido fiebre, Liam tuvo fiebre, pero ya lo llevé al hospital, no sé si les grabé o ya no, no recuerdo que les he grabado Y a ver, espérenme, es que me ando haciendo un té de nuevo Gracias a Dios no tiene fiebre, también en el hospital lo revisaron, le revisaron los oídos, la garganta Para ver que estuviera bien, me dieron medicamento de este lado, tengo el de decir Aquí está el medicamento de Liam que le dieron Y pues nada más, a la pequeña no le estoy dando absolutamente nada porque no la veo La veo con un poquito de moquito pero nada más, los más afectados somos Sergio y yo ¿Qué más les iba a decir? Pues nada más amigos, es lo que hemos estado haciendo De hecho yo compré ayer, miren, en la farmacia en lo que esperaba eso de Liam Compré estas pastillas que son para la alergia Que es... Son como las Benadryl, esas famosas Benadryl Son lo que se llaman diferentes, pero es el mismo... Ay no me acuerdo, es el mismo patente lo llaman, no me acuerdo como se le dice al nombre Es el mismo nombre, es el mismo ingrediente, solamente Benadryl es la marca Y este, porque me escocía mucho la cara, de hecho yo pensé que era alergia Porque a mí me da... aquí cuando comienza la primavera los árboles comienzan a florecer Y todo eso me da mucha alergia, yo soy muy alérgica hasta el polvo Pensé que era eso, pero no, ya ahorita que me está picando mi garganta Y pues bueno, también estoy muy... he estado investigando sobre este virus Que no sean los mismos síntomas, al parecer Y primeramente Dios que no sean los mismos amigos Porque ya hay algunos casos aquí en Nueva Jersey No estoy segura si creo, a lo poco que leí Creo que ya se declaró el estado como estado de emergencia Espero sea mentira eso que leí Y pues Nueva York también ya está declarado estado como emergencia Allá hay muchos más casos Y pues sí, porque allá es una ciudad más apretada El autobús, el tren Todo es como que sales a la calle, hay más gente Aquí pues algo en la calle como que está un poquito más alejado todo de todo No exactamente todo Sí es como que más ciudad aquí, pero no tanto como Nueva York Es como que una ciudad muy apretada Entonces pues aparte estoy tranquila de que nos venimos a un lugar más retirado Pero pues bueno amigos, hay un rato que más les platico Tengo que platicarles algunas cosas De hecho voy a apuntarlas porque luego se me olvidan Luego pienso que yo ya se las dije y no se las he dicho Y no, 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 es todo un caos Pero pues bueno, ya me siento un poco mejor Es que ya está hirviendo mi té Quiero echarle el jengibre Colitas Con su pijamita Estaba aquí como por caber el pañal pero no se dejó Es por eso que se los deje y se voltea Guardí Guardí, no, 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 aquí a la boca no Ahí te voy a limpiar esos moquitos Ahorita le voy a lavar la cara No me gusta que ande ahí con los mocos secos Mira pues ya, no te molesto Oigan, ya ni siquiera les mostré mi pastel, ¿verdad? Ay, ya está Ay, ya se embarró aquí mi nombre Este decía Mariana Estaba bien bonito Decía happy birthday Mariana Me lo trajo serio Este es de chocolate Ni hemos comido tanto por lo mismo amigos Que hemos estado enfermos Si acaso yo un cachito Elían me un cachito y Sergio otro cachito Solo que Elían me pide ahorita Así que le voy a dar Pero este fue mi cake, amigos Disculpen, ya ni les grabé ni nada Hasta yo estaba enferma ese día, amigos Así que ya he escuchado mi moquera Miren, es esta De esta De esta pastelería De esta bakery Calandra se llama Pero sí, está bien rico A ver si más a ratito me como un poquito Aunque sean Ni se me antoja, amigos De que como que me siento mal Ni me sabe la comida Pero pues Quería mostrarse Está bien bonito, ¿verdad? Se veía más bonito Solo que pues miren Ya se pegó aquí Pero sí, esto fue lo que me trajo Sergio Y dice que me va a llevar a comer A Olive Garden Un día de estos Nomás que nos sientamos bien Todos Y de este lado aquí Nuestra farmacia Ya se enfrió un poco el caldo, amigos Y esperé a que se me bajara el té Y miren Así es como quedó A las piernas de pollo Nada más le quité el hueso Y este es el de Liam Pues espera que se enfrió un poquito más Lo malo que no tengo limón Sabe más río con limón Me escuchan así porque estoy mormada Así que, amigos Pobrecito No aprovechito Quiero estar dando de comer a mi bebé Porque no quiere comer, amigos Tengo que recorrer a estarle dando Sí, mi pantufla, papi Dile, ole No, toque, está sucia, mi amor Dale Ahora te vamos a estudiar, ¿eh, chiqui? Chiqui, no Sí, tú eres chiqui Estás muy hasta allá Eso No muerdas la cuchara así Eso es payaso Le dije que comiera a mi hijo Que no, que yo le diera Anda así como de Ya ven cuando uno se enferma Como que, ay, quiere que todo le haga uno La mamá Yo me acuerdo que así Así me sentía yo Y, ay, yo me comí mi caldito Pero le faltó el limón, amigos Por cierto, quiero darle una buena limpiada A mi casa, amigos Quiero trapear muy bien Bueno, sí Quiero limpiar Trapear muy bien Ay, perdón Y, este Abrir las ventanas Para que se ore Porque, pues Tenemos gripa Todo ese virus Está aquí en la casa Entonces quiero trapear muy bien Con cloro Abrir las ventanas Y después bañar a mis pequeños A Liam la bañé anoche A Katy, ¿no? A Katy sí la quiero bañar muy bien Liam aún no sé Pero siempre que baño a Katy Él sí quiere bañar también Y, pues, ya después de eso Me voy a bañar yo ¿Qué tal es mi baño primero yo? No sé Todo depende Ojalá que Katy se duerma bien el día Miren, aquí está La gorda Y, pues, ya Ya se puso a comer solito Tengo ahí para hacer unas piernas Al horno Como la hice la vez pasada Tengo ensalada Ojalá no se haya echado a perder Es de las que viene en bolsa Y, pues Ay, me parece Había alguien en el cuarto Ay, perdón Me encantó con el moco, amigos Pero, pues, ustedes saben Así pasa cuando uno Ya me siento mejor Fíjense que comer Me ayudó bastante A, este A sentirme con un poquito más de energía Ya les digo Me levanté súper tarde Porque no me quiero imaginar Si me levantaba temprano Iba a andar Pero sí Desecha Entonces dije Ay, vamos a dormir otro rato O, por cierto O Liam tenía cita Pues ya no fui Porque, dije Se siente mal Y todavía hay en el dentista Ustedes saben Luego ellos no quieren Entonces dije No, y todos enfermos Dije Nos van a estar viendo feo Van a decir Miren, estos tienen el virus Aunque, primeramente Dios, no, amigos No creo Porque, pues, no tenemos fiebre De nada de eso Ahorita como que Todo esto llegó En una temporada En donde todos se enferman Entonces, este Entonces, sí Pero todos estamos alerta Por eso, amigos Y, pues Y, pues, sí Y, pues, ahí ¿Qué hago más al rato, amigos? Ahí les grabo un rato Les platico un rato Mientras, pues, sí Ya me está entrando la energía Lo malo es que no puedo tomar café Ajá, les contaba Perdón Mi pila se me descargó Este Estaba investigando sobre todo eso No quería investigar sobre este virus Porque no quería entrar en pánico Pero, pues, al parecer Ya he llegado A Nueva Jersey Que es el estado donde yo vivo Y, pues Pues, ustedes saben que casi no salgo Más que al parque Que son lugares abiertos Al supermercado Pero voy a mandar a Sergio estos días O cuando venga del trabajo Le voy a decir que Traiga varias cosas Y, pues, sí Simplemente tomar Yo creo que las precauciones Evitar lugares Cerrados Y, pues, a ver ¿Qué pasa, amigos? Hay que pedirle mucho adiós Por todo esto Por nuestros pequeños Que principalmente A lo que sé Está afectando a mayores A personas mayores De 65 Pero, pues, uno nunca sabe Así que hay que estar bien alertas Cuidando a nuestros pequeños Lavándonos muy bien las manos Alimentándolos bien Que tengan ellos Buenas defensas Y, obviamente, nosotros también Si tienen algún Este, algún Algún familiar Ya de edad Cuídenlos mucho Están al pendiente de ellos Pero, bueno Los dejo ya Ya me está por terminar Su sopita Su caldo Y me voy a poner a limpiar, amigos Tengo que ponerme a limpiar Amigos Yo sigo en pijames Sin poderme bañar Pero ya tengo mi casa bien limpia Miren Ya estuvo el pollito Ahí lo tenemos Ya lo voy a sacar De hecho Ahí está caliente Hice de este lado Unas papitas Bien sabrosas Con un poquito De cayenne pepper Y por acá De este lado Una ensalada De esas que Que compro ya Este Que vienen todos los ingredientes Juntos Nada más es de mezclar La lechuga Con el queso Y todo eso Así que esto es lo que Vamos a comer Ahorita les muestro Qué tal Cómo se ve servido Todavía sigo con gripa Pero pues hay que Hay que hacer algo De comer, amigos Y no qué Por cierto Hace rato Sergio mandó Creo que a mi A mi primo A comprar Papel Y de estos Paper towel Porque dicen Que se están acabando Y nada más Se están dejando Comprar dos paquetes Por cada uno Entonces fue mi Fue nuestro primo Y un empleado De Sergio A comprar eso Y pues nos trajeron Yo todavía ahí tengo Miren Este es mi lugarcito Donde pongo así Todas las cosas Todavía tengo algo De Tengo paper towel De aquí al lado Y Ahí tengo un regalo De que atrapé hace rato Y de este lado Tengo Papel de baño Pero pues está bien Por si las dudas Pues que tengamos Este Así que bueno amigos Los dejo Porque voy a servir Miren Así es como quedó Está bien rico Pues los dejo amigos Porque muero Muero de hambre Y los andaba aquí Grabando un rato Lo voy a bajar A la tele Ni la están viendo Miren mis pequeños Qué desastre tienen Liam trajo Este cajón de juguetes Solamente uno Tiene como cuatro Cajones de juguetes Y pues vean Ya hicieron un tiradero Por allá No te voy a poner a alguien Porque él fue el de la idea Vamos a juntar Vamos a juntar aquí A ver Vente Vamos a juntar Vamos a juntar A ver A ver A ver Usted junte Tantas cosas que tienen ahí los niños Mientras yo amigos Voy a buscar Qué ropa ponerme Porque me quiero ir a dar un baño Miren la Katy La ropa de Katy sigue así Así voy a doblar para la próxima la mía Bien intacta, de hecho también quiero bañarla Tiene varios y es que no la baño por lo mismo Pero a ver si se siente mejor Pero Vamos a ponerle Quiero ponerle ya colores oscuros Porque mancha bien feo los pantalloncitos De qué edad te aún Voy a ponerle este Y pues una blusita Esta Miren aquí anda mi papel de moquitos Estoy subiendo un video Pero ya tardó demasiado Y apenas van 80 80% yo no sé por qué Pero bueno amigos los dejo Porque quiero decir ya Ya me dejé un baño Ya estoy un rato aquí Amigos Creo que no les he grabado Todo el día Me acaba de mandar un mensaje Sergio Que haga una lista de Compras para el super Para que vaya a comprar cosas enlatadas Como que siento que el pánico Le está llegando a todo el mundo Ya me está entrando A mí también Yo no quería entrar en este pánico Pero pues Lo peor de todo Que no tengo cubrebocas Yo tenía varios Y los tiré antes de mudarnos Porque jamás pensé esto ¿Verdad? Nos mudamos en noviembre Si tengo alcohol Para desinfectar las manos Que compré hace tiempo Tengo como 3 o 2 botellitas Y también tengo alcohol puro Me parece que todo esto ya Está llegando a otro nivel Ya se acabaron las cosas Me parece que hay gente Que está comprando en exceso Y pues ya me entró Un poquito el miedo Ahorita va a venir Sergio Yo creo que me voy a dejar El carro allá afuera Para que yo me vaya a comprar Sola sin los niños Porque yo no quiero Yo no quiero salir la verdad Con los niños Y pues me voy a llevar Alcohol en las manos Me voy a desinfectar muy bien Y pues A ver qué pasa Con todo esto amigos A ver qué pasa Hay que pedirle mucho a Dios Que no llegue a cosas mayores Hay que pedirle mucho a Dios Por nosotros Por nuestros hijos Por nuestra familia Por todo el país Y todas las personas Ojalá que pronto encuentren La vacuna A todo esto Y pues Hay que tomarlo con calma Más que nada Aunque si está de alarmarse Estoy un poquito alarmada Yo no estoy así que Me alarmo tan rápido Bueno por esas cosas Cuando se trata de mis hijos Sí Por eso que no he salido Pero pues bueno Vamos a ver qué pasa amigos Me voy a llevar mi teléfono Para no llevarme esta cámara Y no ir cargando así Y pues me voy a cambiar Porque ando en pijama Vean Ando en pijama Entonces Está siempre así Haciéndola En la casa Voy a buscar Uno por aquí Lo voy a poner Ni siquiera me voy a maquillar Me lo he pasado limpiando Estuve hablando por teléfono Con mi mami Y pues Hay un ratito Les platico ¿Qué? ¿Qué tanto compro? Me acaba de hablar Sergio me dijo Que él va a pasar Al supermercado Así que bueno Ya Y así como que era Lo más Lo más eficiente No creen que él pasara El que anda en la calle Porque la pequeña Me busca más a mí Obviamente Y pues Les digo yo No sé si haga mal O haga bien A veces uno ya no sabe No me gusta ver mucho Estoy gritando Perdón No me gusta ver mucho noticias Porque Mucho amarillismo No me gusta entrar en pánico Pasan cada cosa Cada cosa que me da tristeza Pero pues también Nos sirve para mantenernos informados Y pues yo O tengo la tela apagada O tengo música O como ahora Le pongo la tela a mis pequeños Para entretenerlos un rato Y pues Casi no No consumo la televisión Más que Netflix Y muy rara la vez Porque a veces siento Que me quitan mucho el tiempo Netflix Y pues ya la más de la lista Sergio De qué es lo que compra En el súper Como atún Sofas instantáneas Que no son muy saludables Pero pues bueno En estos casos Pues van a servir de mucho Porque no se echan a perder fácilmente Y pues sería leche Hay una leche que tarda en caducar Entonces Espero que él le entienda Y me traiga esa Lo malo que él No sabe escoger Amigos Por ejemplo Yo ya sé mis marcas favoritas Por ejemplo En pan integral Tengo una marca favorita La otra vez Él compró la máscara Y no me gusta Porque el pan viene bien grueso A mí me gusta Que esté delgadito Suavecito La otra vez Pagamos como 300 dólares Pero trajimos casi O sea Trajimos Verdura Fruta Y todo eso Pero también trajimos Chucherías Cruterías Así como Cereal Galletas Y todo eso Y eso es más cuando él Le gusta comprar esas cosas Yo no Yo a lo máximo Me gasto en compras Del súper Como 120 dólares Aquí la comida Es un poquito más barata Que en Nueva York Es por eso que Digo 120 dólares Para mí Es muy poquito Está súper bien Entonces este Espero que tenga cosas buenas Ya le mandé la lista Espero que aún haya Varias cosas Porque pues sí Sí se van acabando Amigos En el supermercado Y pues Con todo esto La gente entra en pánico Quiere comprar Para muchos días Y pues Nos vemos pronto Pase esto Les digo Casi no puedo hablar Mucho de este tema YouTube lo está censurando He visto que otras chicas Lo dijeron Y pues no No quiero Arriesgarme Pero Está bailando O sea Lo bueno de todo esto Y agradezco tanto A Dios A veces Dios sabe Por qué pasan las cosas Es que Liam No esté en la escuela Si no Yo creo que Yo lo hubiera sacado Amigos Yo soy bien exagerada Ustedes ya me conocen Y es lo que agradezco Digo Qué bueno que Liam No 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 Todavía Aquí es más chico Y pues no entro este año Entonces me quedo un poquito Más tranquila Y pues estoy con ellos Aquí en casa Ustedes saben Que yo no soy de mucho salir Más que al parque A lugares abiertos Pero pues Yo creo que ya ni eso Voy a sacarlo mejor aquí Al pequeño espacio Que tengo allá atrás Han visto Donde están los carros Pero que se lleva uno Entonces queda un poquito Más espacio Ahí para que él ande Está bailando Es bien bailarina Esto no es nada Luego comienza a estar Le ponemos música Y comienza a estar bailando Eso yo creo que lo saco de mí Porque yo tanta música Y empiezo Yo no soy aquí cambiando Muy fuerte de tema Para desviarnos Y no platicarles Todo esto triste Que está pasando De los virus Y todo eso Pero yo soy así Súper bailarina Cuando hay música Me pongo así a bailar Pero no soy de las Que me ponga a bailar En las fiestas O sea soy rara Me gusta bailar aquí en casa Mientras limpio Estoy ahí bailando O sea bachata O sea reggaeton O sea lo que sea Cualquier tipo de música Me pongo a bailarlo Pero ya en fiestas Si estoy así como que Moviendo los pies Pero no soy de las Que me ponga a bailar Igual Sergio tampoco A veces Quien me sacaba a bailar Cuando íbamos a fiestas Allá en Nueva York Cuando íbamos con mi suegra Y nuestro amigo Uriel A él sí le gusta bailar Y luego me sacaba a bailar Sacaba a bailar también A mi suegra La amiga de mi suegra Y así Pero así con Sergio Como que nos da penita Un poquito de penita A bailar Aunque sí lo hemos hecho En algunas fiestas Pero no mucho Somos como que Un poquito penosillos Y este Yo creo que eso Lo sacó ella de mí Como que Música Y Sergio ya se volvió así Escucha música Y comienza a bailar De que yo soy así Escucho tantito Y así ahí bailando Pero a los niños Les bailo así como que Así como 1, 2, 3, 4, 5 Y haciéndoles así Caritas Así Y ya le pegué yo Eso a Sergio Entonces sí Es algo que tengo Algo les digo Es algo raro Porque en fiestas No bailo Pero me encanta bailar A mí me gusta bailar Sí, mi amor Baila Mira, acá estoy bailando Do the dance Do the dance Véanla, véanla, véanla Véanla, véanla Quisiera tener un brazo Más largo Para que la vieran 1, 2, 3, 4, 5 Ahí los voy a poner A ver si Ahorita que comienza a bailar A este lado Para que vean Do the dance Véanla, véanla Do the dance Ese cuando me ve a mí bailar Como que se emociona más Do the dance Do the dance Do the dance Ya se lo acabó Lo ve la linda ¿Se lo acabó? Uh-huh ¿A qué? 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 Ya se me dolieron Los brazos De estar O sea Es lo bueno De que los pequeños Estén Chiquitos aún Que no se dan cuenta De todo lo que está pasando No me quiero imaginar Ya que estuvieran más grandes He visto En mi Facebook Personal Donde tengo familia Donde tengo amigos Algunas personas Han dicho Que Algunos conocidos Han dicho Que Pues los niños Tienen miedo Por todo esto Que está pasando Es como que Lo que le agradezco A Dios Que mis pequeños Están chiquitos Y no se dan cuenta De eso De la gravedad De todo esto Pero pues bueno Pues aquí voy a seguir Jugando con los pequeños Viendo un poquito De música Y son Es música Con videos De los trolls O no se como se llaman Y pues para que se les llegue Lo bueno que ya cocine Les voy a enseñar Que cocine Ahorita les muestro Y pues nada más Están aquí con los pequeños Ustedes saben Que está en la vida De una mami Con los pequeños Limpiando Editando Sí mi amor Ya lavé en mi baño Hace rato Limpié la cocina Limpié el cuarto Junté juguetes Les voy a bajar A la música De Martín Porque No quiero que Que me vayan a poner Derechos de auto Lo que quiero hacer En estos días Es Ya me también Llamé con las pantuflas Este Limpiar los juguetes En los pequeños Quiero tanto limpiarlos Y ayer Que tenían todo un reggae Ahí me di cuenta Que hay muchos Mucha pedacería Muchos pedacitos De juguetes ya rotos Y pues ir depurando Y tirando todo eso Porque pues de nada Sirve que tengan juguetes rotos Aparte es un peligro Para ellas Que se los trague O así Se pueda atragantar Más que nada Entonces Si yo lo pienso hacer Mañana O en estos días Y pues Supuestamente Uy Veanla Como veanla Como caminada Parece cangrejito Hoy quería hacer ejercicio Pero pues ya no Espera Primeramente Que no Una semana Va a ser Me procura Limpié Espero Una otra semana Así hacer Y pues Nada más Nada más Nada más Echando un chisme Ya tengo un poquito De hambre Ya quiero que se fue Lleguen para Para comer ¿Verdad? ¡Verdad! 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 a aca te digo tope y me pegas no se prende tope 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 y aca te de pila yo creo es la racha? aca va la pila ¿pasa el 1? 2 24 duca 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 Unos nueve. Marzo 11. Estoy grabando. Marzo 11, no. ¿Qué pasa? Marzo 11 está expirado. ¿Y es 2021? Ah, sí. Pásamelo entonces. ¿De 24? ¿No de 60? No, es mucho creo. Ese chisco. Está saliendo de más bien. ¿Qué anda? Mi carro no coopera para grabar. Mi carro no coopera para grabar, chicos. Está muy chueco. Tren, 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 tren. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ay, es súper joven. El hombre le tomó la boca. Se te va a caer el hijo. No, no. Es una pizza que se quedó. No. ¿Ya no fue un film algo pegado? Mira, ya llevamos mitad de casi todo el pinche. Hoy estamos a jueves 12 de marzo. Ay, no. Eso suena como una serie de Netflix. Hoy estamos a jueves 12 de marzo. Y lo que estamos viendo es que se está acabando todo, 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 todo. Todo. Todavía hay cosas. Pero hay ciertas cosas que ya valieron. Por ejemplo, aquí ya una parte ya valió. Ya sacamos. Ya, los swim sticks ya valieron. Son muy famosos. Ya valió verga el Urban Metal Kiki's Cream. Verga, y es el que yo venía por eso. Puta madre, valió verga. Nada más que eran 12 rollos. No, ahí hay un chingo de plente. Peléatelo. No, pero de mango no. Ay, estoy llenando. Toma. Strawberry. ¿Allá hay de vainilla? Sí. Vamos, está bueno. Con mi carro. ¿Y tú por qué se me mandó? No sé, ya no me mandó. ¿A tu trabajo? Vamos, mami. Hola, mi nombre es Armando. Hola, mi nombre es Emanuel. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mira, miren. Este tren va pesado. Ay, acabamos de subir todo esto, amigos. Bueno, y yo. Sergio lo estaba bajando del carro. Ay, ahorita él va a traer más. Pero... Un poco. Ay, wow. No lo compro. Le pedí waffles. Trajo varias leches. Maruchan. Le pedí pan. Bueno, estos son para... Para busquear ahí. Ya esto ya no me cabe en el refre, amigos. Miren cuántas latas de atún trajo. Tres panes. Leches. Y aquí tengo más. Miren, ya ni siquiera me copieron ahí. Que as dúp Bambi te ponen. Ya, ya einer a la vie. C Мыiedy. Te ponen unas. Te ponen unas. Te ponen. ¿Qué, qué te ponen? Ya. 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 Ya, ya. No puedes, tú puedes Tú puedes Ya ves, tú puedes Les acabo de dar un snack a los pequeños También aquí anda comiendo ella También yo ya me partí unas Y pues vamos a ver la tele, amigos Ahorita la voy a cambiar a otra cosa Creo que están en las noticias o no sé en qué Pero sí, es muy bueno que nos mantengamos Comiendo fruta con vitaminas C, amigos Para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte